Yo quisiera decirte cosas y quiero decirlo cantando Eres tu espíritu y me gustas, eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte qué y quiero decirlo cantando Eres el único y me gustas, eres tan fiel y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres tan fiel y me gustas, eres tan fiel y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte qué y quiero decirlo cantando Eres el sol de mis días, eres mi dulce alegría, eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres todo para mí, eres como para los años, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí, eres... para mí eres 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 mi mundo que quiero eres mi dolor para mí eres 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 mi melancolía eres todo para mí ¿Para quién? Te amo, mi amor Con mi vida me encanta ¡Mua!